Las redes Carmen Aristegui no te la van a perdonar. Jonathan Pérez sobre ataques contra Notimex y la 4T. En su más reciente entrega de La Voz del Director, Jonathan Pérez y Director de Revolución 3.0 comparte su opinión de cómo Carmen Aristegui al parecer ha optado por darle la espalda a sus simpatizantes y defensores para ahora atacar a la Cuarta Transformación y especialmente a San Juana Martínez, directora de Notimex. Pérez señala que en su momento Aristegui fue víctima de censura al cuestionar la salud de Felipe Calderón cuando éste habitó en Los Pinos, hecho donde miles de mexicanos salieron en defensa de Carmen y sobre todo la libertad de expresión. En dichos momentos de represión, Aristegui incluso comenzó a ser propuesta como una candidata a la presidencia de México pues era vista como una de las indicadas para acabar con décadas de corrupción y saqueo. Desafortunadamente, en estos momentos, la línea de la también escritora ha cambiado para atacar todo lo que huele a huevo. El saneamiento de la Agencia del Estado Mexicano y la lucha contra la corrupción que se orquesta desde el Gobierno de México Las redes Carmen Aristegui no te la van a perdonar, señala el director de Revolución 3.0 pues miles de tuiteros e internautas en general se han lanzado en contra de Carmen por darle la espalda a quienes la han apoyado en el pasado Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal